Pequeñina mía, y la mi pequeñina Crash, ay que bien, a ver Crash, a ver, a ver, a ver como nada nenina, ay que bien, ay que bien, muy bien, muy bien, ahí va. Y yo voy a la espera, ya verás luego. Ahora no quiere ella, déjame que descanse. Ah, 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 ah.